de la ciudad de la ciudad de Carlos, a quien saludo, lo estamos buscando para que nos ayude a entender este anuncio presidencial respecto al aeropuerto internacional de la ciudad de México, cuando dijo el presidente, por lo pronto la terminal dos, vamos a ver si la reestructuramos o la demolemos y la volvemos a construir porque está mal hecha. ¿Qué te parece, Carlos Alberto? Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Pepe, un gusto estar como siempre en tu espacio. Creo que me gustaría comenzar quizás por recordar qué fue, desde cuándo fue, digamos, la decisión que se tomó justamente para hacer la terminal dos. Recordaremos que eso fue hace prácticamente ya quince años y fue la última, digamos, gran cirugía que recibió el aeropuerto internacional de la ciudad de México, que si bien es cierto, esta nueva terminal, pues, le daba viabilidad tanto en el número de operaciones aéreas como en el número de pasajeros transportados, pues, pues, no era una solución de fondo que inevitablemente, pues, eso tenía que cruzar justamente por la edificación de un nuevo aeropuerto que en su momento la presidencia del de Vicente Fox no logró y que ahora después en el sexenio de Peña Nieto, pues, se propuso alternativa de Texcoco. Pero ese es, digamos, el antecedente de la terminal dos y ya en este gobierno, Pepe, recordarás que al momento que se desecha el proyecto de Texcoco, se propone en la mesa, digamos, un sistema metropolitano de aeropuertos donde iban a convivir, y hecho, eso dicho por el propio gobierno, tanto el aeropuerto de la Ciudad de México como eventualmente el aeropuerto Felipe Ángeles y, digamos, la recuperación del aeropuerto de Toluca, siendo estos tres aeropuertos los que deberían de atender, digamos, la demanda de pasajeros de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y aquí un poco la contradicción, y déjame poner un poco provocador en el comentario, es que el propio gobierno actual señaló esta presencia del aeropuerto de Benito Juárez para muchos años más de convivencia con el aeropuerto Felipe Ángeles. Lo que resulta ahora, pues, un poco extraño es pensar después de tres años y medio que venga una declaración tan fuerte como la señalada hoy por el presidente en la mañanera, en la que pone sobre la mesa, como tú lo mencionabas, incluso la posibilidad de demoler la Terminal 2, aun cuando desde el inicio se consideró como parte de, digamos, de este modelo aeroportuario para la Ciudad de México. ¿Cuál es la idea entonces, Carlos Alberto Torres? ¿Qué es lo que tú presumes? ¿Lo que estoy pensando? ¿A qué me refiero? A que, como dé lugar, el gobierno de la Cuarta Transformación quiere echar a volar el aeropuerto Felipe Ángeles, que no ha funcionado, lleva prácticamente cuatro meses y fracción de haber sido inaugurado y no está dando todavía el resultado que se nos dijo y que se esperaba. Sí, justamente te escuchaba, Pepe, hace un rato en la entrada justamente del noticiero que mencionabas este dinero y estos proyectos de alguna manera, pues, caprichosos que han sido de la actual administración. Uno de ellos, sin lugar a dudas, el aeropuerto Felipe Ángeles, que a pesar de que fue inaugurado, digamos, desde el punto de vista constructivo, y lo comentábamos en alguna otra de las intervenciones, toda la parte de la conectividad terrestre es algo que todavía sigue pendiente. No hemos logrado todavía generar, digamos, esa interconexión, que eso es justamente lo que le permite a los aeropuertos ser competitivos y a nosotros como usuarios poderlo poner, digamos, dentro de nuestras alternativas de vuelo. Cabe mencionar que el aeropuerto de la Ciudad de México ha tenido históricamente distintos planes de mantenimiento, como lo tienen todos los aeropuertos del mundo. Y creo que una gran crítica a la actual administración es que estos recursos, entre la pandemia y los recortes presupuestales o los recortes franciscanos, pues no ha habido los recursos suficientes para poderle dar este mantenimiento. Apenas el incidente que vimos esta semana del bache en una de las pistas, pues es algo que sí ocurre. No me parece que sea algo novedoso dentro de la vida aeronáutica, pero sí que ocurra en una temporada que es la más alta, digamos, en el verano y en las condiciones climatológicas que vive la Ciudad de México. Ahora, nos está costando, antes de seguirle con el aeropuerto Terminal 2, nos está costando el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Cuándo va a ser rentable? ¿Cuándo va a tener su punto de equilibrio? Porque es una inversión que además quedó ciento setenta y tantos por ciento arriba de lo que se había planeado. Así es, Pepe. Se tiene previsto que acerca del dos mil veintiséis sea el año en el que justamente esté en el punto de equilibrio en el que no le cueste al gobierno mexicano, nos cueste a nosotros, y que pueda ser rentable desde el punto de vista de los ingresos por tarifa de uso de aeropuerto y también por las tarifas que le pagan las aerolíneas a cualquier aeropuerto. No solo los aeropuertos de gobierno, sino también los aeropuertos de los tres grupos aeroportuarios concesionados que tiene México. Ahora, ¿vale la pena este plan, este proyecto del presidente? Porque habrá quien diga, esto lo está haciendo el presidente de la República a propósito para acabar con el aeropuerto de la Ciudad de México y darle una inyección de tránsito o de tráfico aéreo al aeropuerto Felipe Ángeles, que es su mega obra, una de sus obras prioritarias del sexenio. A mí me parecería que es un poco, digamos, así como es exagerada la solución que propone el presidente, aunque lo veremos dentro de una semana, cuál es el plan que este equipo de ingenieros y de técnicos van a proponer. Me parece que también pensar que demoler esta terminal acabaría prácticamente con la capacidad aeropuertaria que tiene la zona metropolitana. Creo que en los dos casos ya se han polarizado demasiado las posiciones. El presidente siempre acusa, digamos, a quienes criticaron la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Y por el otro lado, pues la gente que ha estado a favor o estuvo a favor de esta construcción, pues también de adjudicarle todas estas dificultades a la viabilidad del aeropuerto Felipe Ángeles. Yo creo que son dos aeropuertos que, como lo comentamos, en algún momento pueden convivir, pero que todavía requiere de esta conectividad terrestre para que los pasajeros, insisto, puedan ser indistintos entre volar en un aeropuerto y el otro. Y las aerolíneas, no veamos lo que hoy justamente anunció Aeroméxico, de que a cuatro meses de haber inaugurado algunas de sus rutas, pues ya Villahermosa y Cancún no aparecerán en el itinerario de esta aerolínea, que pues es la principal en vuelos nacionales. Y no aparecerá porque supongo no salió rentable operar desde el aeropuerto Felipe Ángeles, eso es una realidad también. Eso es una realidad, Pepe, como también es una realidad el anuncio que en su momento hizo Volaris de tener la intención de operar los vuelos al mercado transfronterizo, que es el de Estados Unidos, que es el más importante de nuestro país a nivel internacional, por la imposibilidad que tiene México desde hace casi poco más de un año de la categoría dos por la parte de la Agencia Federal de Aviación Civil. Eso impide el crecimiento de las aerolíneas mexicanas, que dicho sea de paso, Pepe, por ahí yo también lo he comentado, ya las aerolíneas mexicanas han perdido 10 puntos de participación de mercado contra las aerolíneas estadounidenses, es decir, a las aerolíneas estadounidenses o al gobierno norteamericano no tiene ninguna prisa por recuperar la categoría en México, pero pareciera que también a las autoridades mexicanas, pues tampoco les preocupa. Ahora, vamos, ¿por qué no funciona el aeropuerto, Felipe Ángeles, a fin de cuentas? ¿No funciona por qué? ¿Porque la conectividad terrestre no es todavía suficiente como para que la gente se anime a escoger uno u otro? Eso por un lado, sin lugar a dudas, la distancia y el tiempo, pero también sabemos que muchos de los pasajeros no vuelan punto a punto, vuelan y generan conectividad a otros destinos. Entonces, si hay un vuelo que llega y te deja en el aeropuerto Felipe Ángeles, pensando incluso en los vuelos internacionales, y después tiene que tomar un vuelo a otro destino dentro del país, pues tendría que trasladarse físicamente con todo y equipaje al aeropuerto de la Ciudad de México. Creo que ese es otro de los grandes puntos que tiene en contra Felipe Ángeles, independientemente de las certificaciones que, pues como lo mencionaba yo ya, en el mercado norteamericano, pues todavía estamos imposibilitados a hacerlo. Pues te agradezco mucho, Carlos Alberto Torres, que nos hayas permitido entender un poco lo que hay atrás de todo esto. Y sí, una noticia que nos llamó la atención, ¿no? Van a echar para abajo la Terminal 2, a lo mejor, esto depende de los ingenieros de la UNAM, quienes finalmente van a dictaminar, según dijo el presidente, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a reestructurar o se va a derrumbar? Caray, lo que sea, nos va a costar a los usuarios del aeropuerto por lo que significa una obra de esa magnitud. En estos momentos, cuando lo que hay es una saturación del aeropuerto, hay dificultades de toda índole, y la gente está cada vez más harta de un aeropuerto que se está cayendo a pedazos. Así es, y un último dato muy rápido, Pepe, el presupuesto que está previsto para este año, es de cerca de 800 millones de pesos para el mantenimiento del ICM, es tan solo el 1%, o un poco menos, de lo que nos costó el aeropuerto Felipe Ángeles, solo para dejar ese dato ahí sobre la mesa. Pues muchas gracias, malas noticias, en tu análisis malas noticias nos ponen más preocupados, Carlos Alberto, que estés muy bien y muy buenas noches. Igualmente, Pepe, esperamos regresar con alguna buena noticia pronto. Ojalá y pronto, y contamos contigo como siempre, si nos permite. Un abrazo.